Soy Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que tiene su sede central en la ciudad de Comodoro Rivadavia y sedes en las localidades de Puerto Madryn, Esquel y Trelew. Estamos acá en la presentación de este libro, que es muy importante para nuestra universidad porque tomó un protagonismo muy importante, que tiene que ver con la edición del libro a partir de nuestra editorial. Y desde el área de salud, si bien hoy yo soy la rectora, en ese momento el trabajo de investigación se realizó con las cinco facultades y en ese momento estaba yo como decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Desde esa facultad, en tiempo de pandemia, fue la facultad, una de las facultades, que trabajó activamente desde el día uno, a partir del trabajo de los voluntarios que desinteresadamente, con mucho compromiso, con mucho sentimiento de solidaridad y también sabiendo que la comunidad lo necesita, salieron a trabajar en la ciudad por el plan de detectar y después también por el plan de vacunación. Así que orgullosos de nuestros estudiantes y de los otros estudiantes de las carreras de las otras facultades que son las facultades de Ingeniería, Económicas y también las de Jurídicas, salieron a trabajar con sus voluntariados, pero aportando la especificidad de cada uno de ellos. Lo que destaco es que hoy estos voluntarios, que trabajaron prácticamente dos años sin descansar, ven con mucha alegría que son la tapa del libro. Así que a todos ellos, muchas felicidades, muchas felicitaciones y a todo el equipo que lo acompaña. Gracias. Gracias. Gracias.